Este máster, en mi opinión, el que vosotros hacéis, que yo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, tiene una ventaja. Es que cubre una parte de la formación que no da las universidades. Yo he estudiado en el CUNEDEF, he estudiado en la Universidad Complutense y luego he dado clases en alguna escuela de negocios. A mí lo que me llama la atención es que lo que se está enseñando en las universidades a los alumnos no les funciona a la hora de especular. Además, en las universidades el problema que se encuentran es que están contando la teoría de Keynes, que se da precisamente en unos supuestos muy concretos. Ahora una de las cosas que estamos viendo es que todo lo que nos han explicado la universidad no funciona. No funciona. Hemos pasado a tener tipos de interés negativos, hemos pasado a tener tipos de interés en la sombra y luego hay que tener en cuenta lo que ha dicho el propio Powell. Powell ha reconocido que el FED, la institución que tiene más economistas del mundo, tiene un modelo para estimar el comportamiento de la inflación que es erróneo. En este mundo, en el que los conocimientos de economía se han deteriorado significativamente y no sirven como una guía para especular, necesitamos un sistema. Necesitamos, como tú decías antes, una aplicación práctica de unas técnicas que nos permitan determinar el comportamiento. En este mundo, en el que los conocimientos de economía se han deteriorado significativamente.